¡Vota conciencia! ¡Vota inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y nuevamente la guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto Cañolimón Coveñas, esta vez en la vereda La Granada, en el municipio de Saravena. El ejército ya córdono el sitio para que puedan ingresar los técnicos de Ecopetrol. Un nuevo atentado se produjo contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. Según un comunicado de la fuerza de Tarea Quirón, los responsables serían la guerrilla del ELN. Bueno, en el día de ayer efectivamente hay un comunicado de la fuerza pública donde manifiestan la voladura nuevamente al oleoducto Cañolimón en el municipio de Saravena, en la vereda La Granada. Han manifestado que ya Ecopetrol ha activado lo que tiene que ver con el plan de contingencia y los municipios con sus oficinas de gestión de riesgos también estamos en alerta para revisar si se necesita la intervención por parte de cada uno de los municipios y del departamento. Hasta el momento han manifestado que tienen controlado el derrame de crudo y que esto no va a afectar ninguna fuente hídrica que perjudique el consumo del agua para las comunidades que están en este sector. La administración departamental espera el informe de la fuerza pública del departamento de Arauca a ver a quién se indica de este atentado. Estamos esperando el informe oficial de la fuerza pública, ya se está coordonando el sector, se está llegando a la zona y se aspira a volver a activar el paso del crudo por el oleoducto Cañolimón y estamos esperando que el ejército haga un pronunciamiento público con respecto a quiénes han sido los que han originado los atentados en los últimos días. La escalada terrorista por la guerrilla del ELN ha sido desde que se levantó el cese a fuego bilateral con esta agrupación ilegal. Ha sido muy fuerte, no solo a nivel de lo que tiene que ver con el oleoducto, sino también en lo que tiene que ver con el secuestro a los funcionarios y también con lo que tiene que ver con la amenaza que se tiene en pares para lo que tiene que ver con el municipio de Tame. Consideramos que este tema se está tratando en los consejos de seguridad y que por obvias razones no podemos darlos a conocer, pero que también se está tratando a nivel del alto gobierno para revisar estos temas. Desde aquí nuevamente hacemos un llamado para que los diálogos con el ELN se reactiven en el país, porque Arauca es una de las zonas más afectadas con una alta presencia de este grupo. El Ejército Nacional acordonó el área para que entren los técnicos de Ecopetrol a reparar el oleoducto. Sí, en este momento ya se está acordonando la zona y el ejército y los funcionarios de Ecopetrol están llegando a la zona para poder reactivar nuevamente el paso del crudo por el oleoducto Cañolimón. El Ejército Nacional ha confirmado mediante un comunicado que los responsables del atentado del oleoducto Cañolimón Coveñas en Sarabé, Arauca, es la guerrilla del ELN.